Bueno, gracias, gracias Erlan. ¿Cómo le va, profe? Qué gusto saludarlo. Lo escuché decir al principio que, claro, entiendo que ustedes hicieron mejor partido que Oriente Petrolero. Es así, profe, tomando en cuenta que en las dos oportunidades ustedes terminan empatándole a Oriente y además que ellos desperdicien incluso un penal. ¿Cuál es la lectura, profe? ¿Es que ustedes hicieron un mejor partido? ¿Qué dice, profe? Bueno, habría que analizarlo, tal vez sea frío, para determinar exactamente lo sucedido. Me parece que en los primeros 45 minutos no fuimos profundos, no le creamos el daño suficiente como para poder convertir. Ellos estaban bien plantados, se quedaron 4-1, 4-1 en el dibujo, intentando manejar la pelota en el medio con Jopito, con Hugo Orrego y lo que podía rebotar el pelado. Entonces, allí Riquelme se asociaba y después trataban de salir por banda. Si bien nosotros en la lucha del medio logramos ganar las espaldas con la movilidad de Martínez, nos faltaba un poquito de profundidad. Yo creo que en el complemento el partido fue completamente distinto, nosotros ganábamos las espaldas de Jopito con facilidad, con la movilidad de Chuma y a partir de allí podíamos asociar con Rodrigo Amaral o ser profundos con el Tuco Esparza. Lo logramos casi permanentemente y, por supuesto, nos faltó, como dije en el comienzo, estar un poquito más justos en los últimos metros como para acertar el centro a la cabeza de Ariel, la llegada vacía de John Velázquez o la aparición de algún volante. Como fue en el segundo gol, que es un gol, de formas que no se den a Rodrigo, es un gol de una muy bonita factura, una pelota encortada de Jonathan para aparición de un volante vacío y de esa manera convertir. Me parece que estuvimos más cerca, me parece que nos tendríamos que haber quedado con la victoria, pero eso no quita que Oriente me parece que ha hecho un buen partido. Si nosotros hemos estado un poquito más finos, sobre todo en el complemento donde llegamos mucho, nos tendríamos que haber quedado con los tres puntos, que era lo que pretendíamos claramente cuando jugamos de local, siempre a toda costa queremos ganar.